Mañana en que vengo a saludarte Vivo todos con gusto y ya será feliz y tarde Y en que tú naciste nacieron todas las flores En la vila del loquismo cantaron los ruizos y lloraron Ya viene amaneciendo y a la luz del día no creó De la tarde de mañana de aquella panza Quisiera ser solicito para entrar por tu ventana Y tarde de los buenos días arrozado estoy en tu cama Ya viene amaneciendo y a la luz del día no creó De la tarde de mañana de aquella panza ¡El aplauso para San Mateo! ¡Venga! ¡Venga el aplauso fuerte y bonito! ¡Aplaudirle raza! ¡Hay que demostrar que estamos contentos! ¡Venga el aplauso! ¡Nos vamos a ir con la jugada! ¡No sin antes mencionarles! Y agradecerles infinitamente por allá a los jóvenes que radican en la Unión Americana Ya que ellos estuvieron cooperando para que estuviera enleglonado el día de hoy Y por si las dudas cayera el agua pues no se cancelara el evento de Jaripeo ¡Vamos a regalarle fuerte el aplauso a Hermelito Ramírez Martínez que puso 180 dólares! Abelino Ramírez Martínez también con 180 Rigoberto Ramírez Martínez Flavio César Ramírez Martínez con 180 Luis Gustavo Reyes Ramírez con 180 Pusieron enleglonado el día de hoy Los jóvenes radicando allá en la Unión Americana No olvidan su tierra, no olvidan su gente No olvidan sus festividades, sus costumbres Todas estas tradiciones Así es que venga el aplauso fuerte, nutrido Para estos muchachos que están allá en la Unión Americana ¡Venga, venga, venga el aplauso! Que se escuche fuerte y bonito ¡Qué bonito, de veras! Nos vamos a ir a la monta, muchachos ¿Cómo andamos allá en la caja de acero? ¡Vale! ¡Alcanzo un temita, muchachos! ¿Cómo dice que suena? ¡Ya en el escenario! ¡Adelante, échale! ¡A ver, mi compa! ¡Ahora vamos a ver con un temita por ahí Que se titula doble rodada Ahí está el ambiente que está diciendo salud ¡Ahora vamos a ver con un temita por ahí! ¡Era una doble rodada, con un placaz de nuevo, ya! Se llaman en tierra valiente, solo se oía un montón Dicen que extraña tu vida Para salvar la vida yo quiero Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Los de esa balea, el ciudadano de esta vida Saludaron a los ángeles Un puñapeto de manos Se me comunican en la espalda Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Para que maldita lo digan Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Que brilla, brilla los hombres, un chino y un vengan Y por la vuelta enseguida como la habían acordado Al pasar por tu sabán, de lo que está escuchando, recorrerá la generación. En el mundo saqué en el salón. Al llegar alguien a cero, venían en paz bloqueados. Al llegar alguien a cero, venían en paz bloqueados. Nadie sabe de la tromba. Sólo seis muertos quedaron. Ya está listo el toro, todavía le falta. Ya está listo desobediente de San Francisco, se llama Chespirito. Vamos a ver cómo se las gastan los lomos de este muchacho. Ya preparándose, ya poniéndose por allá, todas las protecciones abiertas y para ver. Vamos a ver de qué lado. Se llama desobediente. Vamos preparando la cámara filmadora. Vamos preparando los celulares que están todos listos. Le damos el saludo para mi compa Ada, que ya está presente del Jaripeo. Ya no hay para dónde darle, nos vamos a ir directito. Al guapango allá arriba en el escenario. Le doy los chavalones de Guerrero. Vamos a ver, señoras y señores, el tiro, el tiro está cantado. Vamos a ver quién es quién se llegó la hora. Se llegó el momento y ahora es cuando Chile Verde le hace dar sabor al caño. Aquí viene, aquí viene el beso de niempes. Me explica la monta, venga la aplauso, venga la aplauso, venga la aplauso. Se llama Chespirito, Rancho Pugira. El guapo desobediente, el guapo desobediente. Y aquí, y aquí va a empezar a subir peldoño, peldoño. Y aquí se dirige a la estructura metálica. El camino está despejado. El camino está libre y se van a hacer pedazos. Se van a hacer pedazos, señoras y señores. Todo listo, todo listo. Aquí viene, aquí viene, se llama Chespirito. Aquí viene, se llama desobediente. Se llama desobediente de San Francisco. Arriba hay drama y suspenso, abajo hay peligro. Aquí abrió la tijera. Aquí abrieron más de regla. Lo está viniendo, lo está cazando, lo está cazando y lo está viniendo. Ya no hay para dónde darles, muchachos. Ya no hay para dónde darles, aquí se calentó la tarde. Aquí se va a prender la mesa. Aquí se va a marcar la tierra. Vamos a ver. Aquí le va a picar las hostillas al diablo, primo. Se llama desobediente. Se llama Chespirito. Y las máquinas de Rancho Cucuila. Y aquí nos vamos recién. Y aquí nos vamos bien tendidos a la primera. Aquí nos vamos bien tendidos a la primera de la febre. Enhorazón Mateo San José Lagos Guerrero. Ahí se va la primera máquina. Ahí se va la primera máquina. Aquí viene el primer soporte de puertas. Aquí viene el primer soporte de puertas. Lo está viniendo, lo está cazando. Aquí le va a soltar. Aquí viene. Ya le vio la nuca al toro. Señal de alerta. Señal de alerta. Se va a abrir la puerta. Se va a abrir la puerta. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Listo, 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 listo. Nos vamos a la jugada. Nos vamos a las acciones. Y aquí viene. Y aquí viene el expediente. Lo está buscando y dicen que el que busca encuentra. Está buscando la forma. Está buscando la manera de vender la pierna allá en el costillal. Señoras y señores. Se llama el expediente. Y aquí se va a marcar la tierra. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí viene. No se me desespere. No se me desespere. Que allá arriba hay nervio y peligro. Y abajo hay drama y suspenso. Todo listo. Se reviene la jugada. Se reviene la jugada. Vamos a ver. Aquí lo mira, aquí lo pasa. Se va a abrir la puerta, señoras y señores. Vamos a ver. Fuerte, 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 agárrese. ¡Ay, qué padre! ¡Fuerte, bonito, alto! ¡Así! ¡Así juega! ¡Así repara! ¡Y así lo aprieta! ¡Y así lo castiga! ¡Bárbaro, bárbaro, qué bonito! Se llama Chespirito. Se llama el expediente. Van a caer los lazos cabeceros. Sigue el reparo. Y el muchacho bien sentado. ¡Cayó el lazos cabecero! ¡Cayó el lazos cabecero bien puesto! ¡Y aquí se va a bajar! ¡Y aquí va a tocar pierna firme! ¡Aquí va a tocar pierna firme! ¡Venga! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Venga el aplauso para este jinete que se escuche fuerte! ¡A la banda del Coyacarcino! ¡¿Dónde están muchachos?! ¡Que salgan el ruido! ¡Los del Coyacarcino están presentes! ¡Eso! ¡Aquitos pero escandalosos! ¡Aquí están muchachos! ¡Ahora sí, muchachos! ¡La agrupación de sus chavalores! ¡Le vamos poniendo guapango porque el jinete ya está en el centro del ruido! ¡Le vamos calentando las sangras a muchachos! ¡Le vamos poniendo guapango como dice que suena! ¡Sí! ¡Venga el aj slabón! ¡Unoë! ¡Venga el aplauso! ¡Listo! ¡Risto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Nos vamos a ir a la punta! ¡Señor Majoli, señor Matillo y Matarado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo se la salta! ¡Está abriendo el compadre de la que viene a la jugada! ¡Aquí viene a la jugada, señoras y señores! ¡Ya no es para dónde darle! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene el niño enamorado, señor Majoli! ¡Liño enamorado y se llama Majoli! ¡Ya lo espera en la parte baja! ¡Ya lo espera en la parte baja! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene, le dio la mano! ¡Le dio la mano al pezal! ¡Y aquí le van mis manos, los días, al diablo! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene el niño enamorado! ¡Aquí viene, aquí viene el niño enamorado! ¡Está lo listo! ¡Vamos! ¡Todo preparado! ¡Ya está encoradando a verles! ¡Se van a hacer pedazos! ¡El llama joven de las máquinas! ¡Están en Ucupina! ¡Vamos a ver! ¡Y aquí viene! ¡Lo vive, lo pasa! ¡Lo pasa, lo vive, Pablo Luis Supremo! ¡Ya está encoradando a verles! ¡Ya está encoradando a verles! ¡Ya está encoradando a verles! ¡Se va a abrir la puerta de la central de la central! ¡Se va a abrir la puerta de esta puerta de las otras paredes grandes! ¡Se llama joven y se llama amigo enamorado! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene listo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Como lo dice integrarán en la preparación! ¡Como lo dice integrarán en la preparación! ¡Como lo dice integrarán en el predicativo! ¡Ahí te va, repara, se va! ¡Se va, se va Tejana! ¡Así lo pierda ya se fue! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Señores y señores! ¡Vamos poniendo mazo! ¡Vamos poniendo mazo cabecero! ¡Vamos poniendo mazo cabecero! ¡Este toro se está poniendo loco! ¡Vamos preparada la caja de acero! ¡Vamos poniendo mazo cabecero! 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 ¡Vámonos a la jugada, primo! ¡Están todos listos! ¡Están todos preparados de sacanaceo! ¡Aquí viene los voces! ¡Aquí viene los voces! ¡Aquí viene los voces! ¡Los van viendo! ¡Los están pasando! ¡Señal de alerta! ¡Devaliendo la fuerza! ¡Gracias! aquí viene aquí viene aquí viene todo eso se llama el islamundo se llama boboque aquí le vas a entrar aquí le vas a cortar y es que imagínate lo está viniendo está casando lo está casando y lo está viniendo pero al parque del año se viene a jugar aquí viene la jugada suelta 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 si se les da en las manos no se va boboque se va boboque y hace fuerza ahora y vaya fuerza vaya potencia de todo vueltas impresionantes y a volar con todo y plumas y a volar con todo y plumas en aplauso señoras y señores poniendo guapando que el jinete está escalando y ya está en la parte, y ya está en la parte no 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 ¡Vamos! Se llama Diaponte, señor Amillo! Se llama Diaponte, señor Amillo! Todo listo, estamos en suspenso! Adrenalina espectáculo duro, vamos a ver! Aquí viene un muchacho, el espacio ya no está analizando la plataforma está usando el espacio necesario la vez en el escuadrón, señor! Se llama Diaponte, que las máquinas de la gente aquí viene el niño aquí viene el niño vamos a ver para no que jala la luz que lo ponemos todos porque aquí viene aquí viene el niño vamos a probarle como este diamante ya no hay perdón y darle muchachos ya no hay perdón acérdense que vamos a bajar la tierra vamos a bajar la tierra con la dimensión de este diamante esta vez va a bajarle y nos vamos a ir al campeón y nos vamos a ir a la monta aquí viene el niño enamorado aquí viene el diamante todo listo vamos a ver vamos a ver como va a tocar y nos vamos a ir a la monta y que nadie se mueva porque ahora siempre no me lo creen no me lo creen va a tener nada que el amigo va a salir el diamante convertido en tránsito pero arriba va a tener el niño enamorado que tenga que trae valor que trae fuerza y que trae valor que nada nos vamos a hacer todo aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene cuenta sí señores señora sí señores vamos a asegurarlo por allá muchachos de las máquinas de la ruta y vamos a ver y vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a darle! ¡Se calentó la tarde! ¡Y se va a prender la mecha! ¡Va a flotar con la dinamita! ¡Se va a marcar la tierra! ¡Se va a marcar la tierra con las pescuñas! ¡Eso es lo que va a ver! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Óndale el espinado por allá, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene Corralito Jr. ¡Corralito Jr. de Buenavista! ¡Se llama Blackover! ¡Y las páginas le dan su pupila! ¡Todo listo, señoras y señores! ¡Todo preparado! ¡Ya voy para donde! ¡Dale, muchachos! ¡Ya voy para donde se! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí viene! ¡Aquí nos vemos! ¡A las acciones! ¡Aquíaktos la pierna! ¡Abría con paz y ve enla! ¡Lo está viniendo! ¡Lo está en la azotación! ¡Lo está viniendo! ¡Se llama Corralito Jr. Corralito! ¡Se llama Corralito! ¡Se llama Corralito Jr. llevamos ais! ¡Vamos a ver que야지! ¡Se lo cortemos la tierra con la panza! ¡Fuelta! 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 ¡Apárquense Corrales! ¡Porque hay que ver los recorros! ¡Fuelta! 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 ¡Sí, señor! ¡Adérense! ¡Y así están los Corrales! ¡A ver, vamos a ver, muchachos! ¡Ven a la soja de cero! ¡Caiga el primero certero bien puesto! ¡Y aquí se va a bajar Corrales! ¡Abusado! 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 ¡Aquí se va a bajar Corrales! ¡Aquí va a tocar pierna firme! ¡Aquí va a descender! ¡Aquí va a descender Corrales! ¡Vamos a ver! ¡Aquí le va a cruzar la pierna a ese muchacho! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, sí, señor! ¡Un aplauso, sí, señor! A veces discutimos y hablamos de más 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 A veces discutimos y hablamos de más